Pero ahora viene un señor que amo mucho porque me hace recordar todas esas épocas del gran cine mexicano. Vamos a tener a Don Lorenzo Negrete para todos ustedes. Y esta canción del maestro Cucho Monge, que bien puede ser un himno de México para todos los mexicanos, aquí y en todo el mundo. México lindo y querido, a ver si la cantan conmigo. ¡Arránquense muchachos! ¡Ay, que viva México, sí señor! Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus penaderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales. Y que me cubre esta tierra, es cuna de hombres cabales, voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. ¿Cómo dice? México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero salva lại la información. México lo izó a mí. ¡Gracias!